¿De qué signo sos, Tana? De Sagitario, por... ¡Qué Dios te fue! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No te lo puedo creer, qué increíble, sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi, ¿son todos de Sagitario? Claro, sí. Es increíble, por eso pueden creer, ¿escuchaste amor lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi, y Laura y todos, el ex novio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia, parece una burudez, parece una coincidencia, tal. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco amor, no pasa nada, estoy preguntando, no pasa nada, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces, ¿sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo, y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. ¿Querés que te diga también que Diana sí y yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un bambo recopado. Tana, agarrá la campera. No sabés qué onda podemos pegar. Vale, agarrá la campera que nos vamos. Vamos. No, 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 espera, espera. Ay, estoy buena de llorar, me siento muy mal. Me siento muy mal, fue muy feo lo que pasó. Ya está, Tana, ya pasó. No, no, no está, no está, es muy feo lo que hice. ¿Qué? No, 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 ¿qué? Dale, bajemos Tana. No, te juro, me siento mal, ¿por qué? Haberle tenido que pedir perdón a esa pendeja cara de puta. Ay, brujo. No lo soporto. Que si piensas meter 50 personas ahí conmigo... Disculpame un minutito, ¿me podés decir por favor si me puede atender o no? Que si no me voy a mi casa, pues no tengo tiempo mientras vos estás con el mensajito de texto. ¿Puede ser? Si no te pagaron la jubilación o te pasó algo, o sea, no es mi culpa. Damián está al aire, por eso no vienes ya a atenderte ahora ya a vos. ¿La jubilación a tiempo? Que se supone que tiene que irme lo que me decís, no, no entiendo. Ah, tengo 30 y no sé ni monedas, o sea que ese comentario, si fuera que me tiene que herir, no sé, me voy a tener que matar. O no quiero matar. ¿Qué ocurre? No sé, acá en la señora. ¿Qué pasó? Qué sé yo, no sé, se puso nerviosa, no sé por qué. Estoy buscando al señor Kepelsky. Ah, ¿vos quién sos? Andrea Ferro. Ah, vos sos la mujer del Tenso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estoy buscando a Kepelsky. Sí, soy yo. Y bueno, ¿y tu papá? No, no, soy yo el encargado de la radio, por eso. Ah, sos vos el encargado de la radio. Sí. Ah, mamá, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien. Perdón, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Disculpa. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí, todo bien. Pasa que estábamos hablando por teléfono y ya se larga la espera. Bueno, vení, pasá y hablamos adentro más. Dale, gracias. Por favor. Por favor. Hola. Hola. No, yo tengo un estrés que me quiero pegar un tiro. ¿Dónde está? Disculpame recién lo de esta pibe. Lo que pasa es que me deshaco un poco, pero... Perdón, perdón. ¿Está bien? ¿Me siento? Por favor, sí. ¿Y te pasa seguido eso? ¿Qué? Eso de sacarte. Ah, no, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que también cuando veo a alguien, viste que está con el telefonito ese de mierda y que te deja ahí esperando pintado como una puerta. ¿Qué hago, me voy? No, no, por favor. No, disculpame. Bueno, así que vos sos locutora. Sí. ¿Qué? ¿Hablo con vos? ¿Entonces vamos a hablar nosotras? Sí, conmigo. Ah. ¿Qué tipo de formato te interesa? ¿Hiciste algunas cosas antes? Sí, bueno, perdón. No, ya con la palabra formato tengo problemas. Sí, sí. Te puedo decir por ahí lo que no me interesa, que me resulta más fácil empezar por ahí. Ok. Bueno. Lo que no me interesa es un programa de radio así tradicional, digamos, no sé, conductor, noteros jocosos, tanda musical opinión. Lo detesto, la idea, viste, de que el oyente tiene un promedio intelectual más bajo que el locutor, me parece horrible. Y por ahí, bueno, no sé, no me gusta tener a una mujer sentada en la mesa solamente para que vea la temperatura y te cuente cómo va el semáforo. También me parece sexista, me parece patético. ¿Y qué otra cosa más detestás? ¿Qué más detesto? Claro. ¿Hay alguna otra cosita que detestes? Giro, permiso. ¿Otras cosas que deteste? Muchas. A ver, por ejemplo. Muchísimas. Bueno, no sé, los buscadores de coincidencias, por ejemplo, me caen bastante para el orto, viste. La gente como no tiene nada que hacer, entonces se dedica a buscar coincidencias constantemente. Puede ser, no sé, tu fecha de cumpleaños, signo del cual sos, lo que sea. ¿Qué más? Las modelos, las modelos me caen bastante mal. La gente que sonríe todo el tiempo, la falsa humildad, el agradecimiento excesivo. Sobre todo los agradecimientos familiares, viste, ya desconfío. Bueno, los fondos de pantalla familiares también es algo que me cae muy mal. Cuando la familia va para adelante, va para atrás. Fondo de pantalla. Y sobre todo si es en la playa y con anteojos. La onda. ¿La onda? Sí, el concepto de la onda. Tener onda, no tener onda. ¿Vos escuchaste nuestro programa de radio? No, sabés que no pude. No tuve tiempo. ¿Sabés que me gustaría que hagamos? Sí. Que traigas una lista con todas estas cosas que me estás contando, de las cosas que odiás. Ajá. Y podemos armar un espacio, así como un micro tuyo a la mañana, pero que cuentes así con toda tu naturalidad, tu odio al aire. ¿Vendría yo todas las mañanas? Sí, probemos que... no sé, puede funcionar, yo creo que sí. Ah. Hay 500 pesos, ¿sabés? Ay. No, no me cierra. ¿Qué cosa no te cierra? La plata. ¿Y cuánto querés? No, 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 es que no es por negociar, ¿eh? No, no, ni mucho menos. No, 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 para nada. Aparte, yo soy pésima negociando. O sea, el doble. Vamos. La radio conecta. Ana, ¿cómo estás? Mal. ¿Mal? Sí, ¿para qué te voy a mentirar? Ando mal. ¿Y qué te andas pasando? A ver. Eh, bueno, básicamente me doy cuenta que tengo muchos problemas para vivir en sociedad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y, bueno, no sé, porque me siento rodeada de mediocres, de gente falsa, de optimistas, y me di cuenta especialmente esta última semana que yo detesto profunda y enérgicamente el optimismo. No sé, me parece un error el optimismo, me parece una manera estúpida de encarar la vida, no sé. Y aparte, vi también, observé que tengo muchísimos optimistas alrededor. Entonces, esa sonrisa de medio pelo, ¿viste? Me saca, no lo puedo controlar. Bueno, para algunas personas el optimismo es una manera de lidiar. Sí, lo que mismo básicamente es una manera de negar la realidad. Yo el otro día sin ir más lejos me encontré con un amigo que ahora pasó a ser ex amigo, que me cuenta que chocó el auto, que le quedó hecho percha, estaba con un yeso del tobillo a la cadera, y le digo, boludo, ¿qué cagada de lo que te pasó? No lo puedo creer. Y me dice, no, Tana, pero vos sabés que dentro de todo fue una desgracia con suerte. Yo, a mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte, porque no entiendo cuál fue el componente de suerte que tuvo en todo esto. Bueno, bueno, no te enojes tanto. Quizás tu amigo necesitaba ver... Tienes estilo, ¿eh? Bueno, eso seguramente, pero lo que yo digo, ¿por qué ver las cosas de una manera más positiva si este pobre diablo, si me choco el auto, porque por lo menos no tiene la oportunidad de decir la concha de la lora, qué suerte puta que estoy teniendo, es lo mínimo. A mí la queja no me molesta para nada, a mí es al contrario, me encanta la gente que se queja, me cae bien. Para mí, abajo el optimismo, viva la queja. ¿Sabés que me estás convenciendo, no? Sí. Sí. Ponele, si yo digo que tu llegada a este programa fue un hecho de suerte, ¿lo considerás un comentario muy optimista? No, 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 para nada, lo considero un comentario muy atinado, es el más atinado que hiciste desde que empezaste el programa. Gracias, Tana. No, no, gracias a ustedes. Gracias, Mary. Hasta luego. Chao. Adiós, amigos. La vida es un mojón, nos vemos. Detesto la cultura autor, me cae mal. A ver, ¿y qué sería para la Tana Ferro la cultura de autor? Todo, todo, no sé, el cine, la ropa, los zapatos, la comida, hasta el vino es de autor ahora. No sé, ¿qué les pasa a ustedes los de Palermo con sus crutones y sus penes rigantes? Aparte, convirtieron en un barrio que era popular, hermoso, una cosa globalizada, asquerosa. Lo tenía casualmente, fuimos con unas amigas a comer en uno de estos lugares y nos encontramos con un menú donde había cosas preciosas como estas, por ejemplo. Carpacho macerado, en sémola con salsa de tinta negra y un leve toque de jengibre y nuez mezclum de finas hierbas. ¿De dónde saca presupuesto el cuervo para llevarlo a estos lugares? No, ¿de dónde saca? Y en un momento aparece el señor, el autor, que me comenta. Yo me haceré el carpacho, luego lo mezclumé en tinta negra y le hice una rociadura, una ralladura de jengibre y nuez. Así que yo le dije, si a vos no te cae mal, discúlpame que te interrumpa, pero yo no te cuento. Me levanté a la mañana, me di una ducha fría, me pasé el peine fino y me fui a trabajar. ¿Me podés vos traer por ahí una ensalada, no sé, de hortalizas, de la que te parezca, de la huerta, con unos huevos del corral, por ejemplo, y algún tomate que puede ser lo duro para ensalada o perita, cualquiera que no sea cherry. ¿Y qué pasó? Y nada, me tuve que ir a otro lugar donde le pedí una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, que se llama mixta, y la fina bola de lomo rebasada, que es una milanesa que me encantó. Y fui feliz. Buen día, Tana, ¿cómo estás? Bastante para la mierda, ¿para qué te voy a mentir? Este, con un instinto asesino importante. ¿Y a quién querés matar hoy? A todos los cobardes, a todos los cagones sin personalidad que se comportan como unos hijos de puta, básicamente. Me gustaría dedicarles la columna del día de hoy a todas esas personas que son capaces de convivir durante años con alguien que no aman y que no se animan a decírselo, que no pueden mirar a los ojos y hablar francamente. Todas estas personas, los que llegan a hacer planes increíbles, adolescentes, cuasi infantiles, por favor, los que se sientan identificados con esto, manténganse alejados de la Tana Ferro. Vos sabés que yo conocí un tipo que era tan tenso, tan tenso, tan pelotudo, que mirá lo que hizo, les cuento esto porque es increíble, no se puede creer, pero es un caso real. Contrató a un hombre para que seduzca a su mujer y no pare hasta que ella lo deje por él con tal de no poner los huevos sobre la mesa. Es increíble, pero existen hombres así. Bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, esa fue la Tana Ferro en su columna de las mañanas no son para mí, gracias Tana.